Se pudo conocer la estadística manejada por la policía en Buenaventura respecto al número de homicidios mes a mes. En septiembre la policía ha manifestado que acabaron con la vida de 13 personas en esta ciudad. La cifra comparada con agosto de este año refleja una disminución, pero al ser vista con septiembre, el año 2012, hubo un aumento en el número. 13 fueron los homicidios registrados en el pasado mes de septiembre en la ciudad. La mayoría, según la autoridad, corresponden a disputa entre bandas delincuenciales y ajuste de cuentas. Bueno, en el mes de septiembre tuvimos un total de 13 homicidios, que normalmente ha hecho el análisis con los demás meses. Digamos, ha sido un promedio constante. Sin embargo, nuestro esfuerzo va a estar direccionado a este trimestre que nos resta del año, con el fin de recuperar, digamos, todo ese número de homicidios o esa diferencia, más bien, que tenemos en el incremento del homicidio durante el año 2013. Muy seguramente con los refuerzos que tenemos y con los que nos van a llegar, vamos a lograr mitigar este delito que causa mayor impacto. Frente al número de homicidios en comparación con el mismo mes, pero del año pasado, se tuvo un ligero aumento. Aumentó. Recordemos que durante el presente año, prácticamente durante todos los meses, hemos tenido una diferencia desfavorable comparada con el año anterior. Recordemos que el año pasado, hasta el 6 de octubre, como es una fecha que siempre hemos tenido muy presente, solamente llevamos 55 homicidios a la fecha 6 de octubre. Es decir, era en Buenaventura un municipio de ejemplo a nivel nacional en la reducción de homicidios el año pasado hasta esa fecha. Sin embargo, después del 6 de octubre al 31 de octubre, se presentaron 40 homicidios el año pasado en 24 días. Ahora, todas las acciones de la autoridad se concentrarán en la reducción de los delitos para ese último trimestre del año. Altos de la Bahía es un edificio de apartamentos con un diseño contemporáneo. Nuestros apartamentos constan de... Sala comedor con amplio balcón. Cocina con comedor auxiliar. Zona de oficios independiente. Habitación principal con baño y balcón. Segunda alcoba. Estar de televisión o tercera alcoba. Y área de estudio. Todo con los mejores acabados. Hermosos pisos en porcelanato de alto tráfico y guardaescobas en mármol. Amplia cocina dotada con campana, estufa y horno. Modernos baños con divisiones en vidrio templado. Mesones en mármol y bellas griferías. Pensando en su confort total. El proyecto cuenta con sistema de avanzada como fachadas ventiladas con recubrimientos importados. Carpintería de aluminio arquitectónico con doble vidrio que permite mejor comportamiento térmico y acústico. Puntos para aire acondicionado. Y ductería para apartamento inteligente. Altos de la Bahía. Un privilegio frente al mar.